¿Qué es lo que más leyes no garantizan acabar con la corrupción? De la misma forma que más leyes no garantizan acabar con la corrupción, tampoco más organismos de control parlamentario que pidan responsabilidades a los jueces o medidas que garanticen la independencia personal del juez, que desde luego son necesarias, son imprescindibles, pero ello no lleva el correlato necesariamente de la independencia institucional de la justicia. El juez puede ser independiente personalmente pero estar sometido políticamente y ello en cuanto los órganos de gobierno de la justicia o los altos tribunales que forman parte de éstas sean designados por la clase política. En ese momento, por mucho que el juez personalmente tenga mucha independencia, será dependiente políticamente e institucionalmente. Si en España no se reconoce legalmente la independencia de la justicia y se confunde de siempre la institucional con esa independencia personal del juez, no es de extrañar que se confunda también la politización de su gobierno con el derecho a la ideología de cada magistrado. Percibiendo esta realidad no es difícil percatarse de lo que supone proponer como solución institucional al control político de la vida judicial tan solo la incompatibilidad personal con la política de los miembros de su órgano de gobierno. Mientras los partidos de Estado sigan eligiendo al órgano de gobierno rector de los designios de la justicia, da exactamente igual que los miembros del Consejo General del Poder Judicial en este caso hayan pertenecido a un partido político o no hayan pertenecido a ningún político porque el vicio de su dependencia está en el origen de su propia elección. De poco sirve limitar o reducir la cualidad del aspirante o eliminar un aspirante, triar un aspirante al Consejo General del Poder Judicial porque ha pertenecido a un partido político si la elección de estos candidatos, aunque no sean adscritos a ninguno sigue en manos del mismo poder político a través de su propuesta por cuotas por Congreso, Senado o Gobierno que en realidad son uno y trino poder partidocrático. Y es que la razón de dependencia no está en la ideología personal del candidato que es inherente a la condición humana sino en la de la subordinación por razón de elección y de retribución. La independencia de la justicia de los poderes políticos de la Nación y del Estado no prevista ni institucionalizada siquiera en el texto de 1978 solo se consigue mediante la elección directa de su órgano rector mayoritariamente por todo el orden jurídico para que nombre presidencialmente su gobierno con limitación temporal de su mandato y teniendo además un presupuesto propio. Otra cosa es la independencia personal de jueces y magistrados para dictar resoluciones prevista en el artículo 117.1 de la Constitución Española. En este último caso, eso no significa que no haya que limitar también la adscripción política del juez. Las más elementales normas de higiene y de dignidad exigen que el miembro de la jurisdicción que luego ostente cualquier cargo político o siquiera se postule al mismo aunque no lo consiga, que numerosos no han sido los casos, no pueda reincorporarse naturalmente a su puesto en un plazo prudencial que García Trevijano, en su teoría pura de la República, data en cinco años y que en todo caso nunca pueda ser ese reingreso en su misma plaza o en su mismo puesto de destino que dejará vacante en su día. Por eso, insisto y con este término, es muy importante distinguir y diferenciar la independencia personal del juez y la ideología del juez de la independencia institucional de la justicia que presupone la primera de ellas y que sólo se garantiza, como digo, como instituciones inteligentes y como el establecimiento de un verdadero órgano de gobierno rector de la justicia que abarque todo el orbe político y que esté exenta de las injerencias de la clase política. ¡Gracias!